a tiempo con tu salud. En el día de hoy les vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el trigo, sus propiedades y sus beneficios. Yo les traje por aquí en el día de hoy un poquito. Bueno, los muchachos querían que le trajera aquí y cosas así, pero nada, ya será en la próxima, señores. Les debo muchas, pero eso viene. El trigo es muy, oíganme, muy rico en sales minerales, también en carcio, magnesio, sodio, potasio, cloro, azufre, magnesio, magnesio, ya, se me pasó eso, ¿verdad? También en cobre, en yodo, oíganme, tiene vitaminas A, vitaminas B, E, K, D. Esto es sumamente importante, señores, que lo empecemos a consumir. Se utiliza en los tratamientos para las personas que tienen anemia, también durante el embarazo y mientras las mujeres están lactando, es importante que consuman lo que es el trigo. En el día de hoy yo quiero que usted le ponga atención al material que les hemos traído, así que recuerde que su salud no tiene precio, que si usted la arriesga, entonces viene a ser necio. Recuerde también que usted debe caminar, debe hacer ejercicios, ejercitar su cuerpo, debe tomar agua en estos tiempos de mucho calor, no se olvide de tomar agua. Ay, es que a mí no me gusta. Pues si usted no le da fe, si usted no le gusta tomar agua, coma así un poquito de dulce, de un poquito de miel, que eso le va a ayudar a usted tomar agua. Así que ya usted sabe, señores, cuídense, debemos cuidar nuestra salud, por eso le traemos todos estos productos para que usted lo consuma y se alimente bien. Aproveche este material que les hemos traído en el día de hoy. Muy buenos días, amigos. El día de hoy para el canal La Cocina de José lo vamos a hablar sobre el trigo, propiedades y beneficios del trigo. Según lo que dicen las wikipedias, los informes, el origen del trigo viene desde la antigua Mesopotamia, es decir, Jordania, Siria, Turquía e Irak. Y el trigo pues es extendido por el mundo. Contiene vitamina E, fibras, hidratos de carbono y muchos minerales, por lo cual es el cereal más nutritivo y energético que existe y no tiene comparación. Consumido y cultivado por lo general en países fríos. Ayuda con los problemas cardiovasculares, las anemias, las apatías y la desnutrición. De esto pues hacemos harina, sémola e infinidad de derivados que salen de la harina de trigo. Ayuda a los capilares sanguíneos, es decir, ayuda para el cabello, el crecimiento del cabello y para evitar la pérdida también de cabello, ya que oxigena y nutre aquellos capilares sanguíneos. Entonces el trigo mejora el sistema circulatorio. Al mejorar el sistema circulatorio estamos hablando de mejorías en las venas y en las arterias. Para aquellos que tienen las arterias obstruidas, pues consumir trigo en inguitos, en estofados, en sopas, ayudará un poco a despejar y limpiar venas y arterias. Várices y obviamente lo que había dicho, los capilares sanguíneos evitan las caídas del cabello. Es antiinflamatorio. Habíamos dicho que es rico en vitamina E y es el más cultivado junto a las dos y el maíz. Así que amigos, yo acabo de descubrir aquí en Barcelona que por un euro setenta y nueve, una bolsa de medio kilo, me posibilita consumir lejos de lugares donde por lo general comemos el trigo. Pero según lo que he leído, pues también está en estas zonas de Irak, que más será Irak, Turquía, y al ser mesopotánico, de origen mesopotánico, pues todos esos lugares cercanos a los que ya acabo de decir. Bueno, pues amigos, a consumir trigo y aprovechar de esas propiedades. Todo lo que sea rico en vitamina E ayuda pues a los problemas del corazón, al sistema nervioso y a controlar pues las anemias y la desnutrición. Nada más. Esta información pues sacada aprovechando que tenemos trigo en casa para el canal La Cocina de José Lo en el YouTube. Propiedades y beneficios del trigo. La Cocina de José Lo en el YouTube.